Y el 3 de noviembre el presidente Gustavo Petro estará en Washington para una reunión en la Casa Blanca junto al presidente Joe Biden y otros mandatarios. Esta es la carta en la que el mandatario colombiano le confirma su asistencia al presidente de Estados Unidos destacando que el encuentro es una oportunidad para generar desarrollo económico con justicia social y ambiental. Petro es uno de los 11 mandatarios de la región invitados a la denominada Cumbre para la Prosperidad Económica de Américas que busca entre otras cosas fortalecer la economía y hacer frente a la migración irregular.